Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Y es, por tanto, por mi parte, reconocer esa lucha y esa demanda que catalizó la Asociación Española contra el Cáncer, las instituciones abulenses. Pero también es una gran satisfacción ver cómo avanza para hacerse realidad un compromiso que asumí, que recogí, que recogimos de la sociedad de Ávila y que lo hice mucho antes de ser presidente, pero ahora, siendo presidente, puedo comprobar cómo es una realidad. Y que ese proyecto, demandado por toda la sociedad de Ávila, hoy la Junta, la Consejería de Sanidad, todos somos capaces de ver cómo se implanta con el fin de humanizar los tratamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitando los desplazamientos. Por tanto, tenemos que decir que la Junta de Castilla y León protege. Se ha puesto de manifiesto la inversión, supera el millón, casi el millón trescientos mil euros. La obra ya se ha dicho que se ha comenzado, el acta de replanteo se firmó el 29 de abril y que finalizará antes de que acabe el año. Incluso, bueno, siempre sabemos que las obras pueden demorarse unos días, en enero del 2022, pero vamos a hacer algo importante. En paralelo queremos ganar tiempo e impulsar la adquisición del acelerador lineal. Se ha explicado que hay dos búnkeres. En principio, habrá un acelerador lineal y que tendrá una inversión en torno a dos millones y medio de euros aproximadamente, adicionales a los que ya se han puesto en valor con las obras de toda la unidad. Vamos a decir que ganaba tiempo porque la adquisición se va a realizar en paralelo, la adquisición de ese acelerador lineal que necesita el búnker y esta unidad satélite de radioterapia. Vamos a decir que va a ser pionera, que es pionera, que es una realidad y que va a estar en unos pocos meses al servicio de todas las personas de Ávila. Y, por supuesto, eso no quiere decir que no sigamos trabajando en otras unidades satélites de las mismas características, en Segovia, en Palencia, en El Bierzo, en Soria, en fin, que seguimos impulsando en distintas fases. Esta es la que está más avanzada, la que ha abierto la puerta al resto de áreas de salud de Castilla y León. Creo que si hay una ilusión importante de alguien que tiene una responsabilidad y que compartimos no solo situaciones complejas, difíciles y duras, pues yo creo que no hay nada más ilusionante para quienes compartimos responsabilidades el seguir aumentando la calidad y la equidad del sistema sanitario en Castilla y León, que podemos decir con orgullo que está entre los mejores de España por obras como esta, por profesionales como los que aquí están representando a miles y miles, no solo en Ávila, sino en toda Castilla y León. Por cosas como esto, es una realidad que, bueno, pues el sistema sanitario de Castilla y León, como digo, está entre los mejores de España. Decir que, a continuación de este acto, nos desplazaremos al centro de salud de Burgondo, donde tendremos la oportunidad de visitar ese centro de salud, un centro de salud nuevo, más amplio, moderno, que ha supuesto una inversión de casi tres millones de euros, una modernización que va a permitir mejorar, por un lado, la calidad asistencial, por otro lado, también la accesibilidad y el confort necesario para los pacientes y profesionales, no solo de Burgondo, sino de los trece municipios que encajan dentro del centro de salud, de la zona de salud de Burgondo. Estos avances vuelven a insistir en algo que es una prioridad para la Junta de Castilla y León, recogiendo esos anhelos de la sociedad de Castilla y León, que es una prioridad por la sanidad. Fíjense, Castilla y León apuesta por la sanidad y en los presupuestos que se aprobaron en las Cortes de Castilla y León en el mes de febrero, el siete y medio por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla y León va destinado a la sanidad, es algo muy importante, superando lo que ya habíamos pactado en junio del año pasado con la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario, que pedían un siete por ciento. Hemos hecho un esfuerzo suplementario, sabiendo que esto era fundamental, y el compromiso con la cohesión territorial en Castilla y León. Es una comunidad muy amplia, muy diversa, y hay que hacer un esfuerzo en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. En el caso de Ávila, pues, hemos hablado de la unidad satélite, hemos hablado del centro de salud de Burgondo, pero podríamos hablar del de Madrigal, del de Arevalo, del de Cebreros, del de Sotío de Ladrada, de Ávila Estación, en fin, todos de una manera o de otra tienen avances que van a ir completando las inversiones a disposición de las personas de esta provincia. Y todo ello a mayores de las inversiones que ya hemos hecho para reforzar nuestro sistema a lo largo de estos ya casi 14 meses de pandemia y para hacer frente a COVID. Modernizar el sistema de salud en todo el territorio, proteger la salud de las personas de Castilla y León y la vida de las personas de nuestra tierra es nuestra gran prioridad, porque solo desde la seguridad sanitaria podremos afrontar la recuperación económica. Hoy creo que es un día especialmente importante para las personas de Ávila y especialmente o concretamente en el ámbito sanitario y en el ámbito de la oncología. Creo que nos podemos sentir muy orgullosos por todo esto. Debemos felicitarnos por ello, las instituciones de Ávila, la sociedad de Ávila, la Junta de Castilla y León al servicio siempre de Ávila. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Ahora creo que hay una intervención con los medios de comunicación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Elena de Onda Acero. La primera pregunta es sobre el proyecto de unidad satélite. Se nos ha expuesto que va a haber dos búnkeres. La gerente, de hecho, ha hablado de aceleradores en plural. Usted habla de un acelerador. No sé si es que en un futuro la idea es que haya dos aceleradores en Ávila. Vamos a ver, esta unidad satélite va a estar conectada con la unidad de radioterapia de Salamanca. Aquí va a haber dos búnkeres y un acelerador lineal. Se hace dos búnkeres. Por si el acelerador lineal, por cualquier motivo, tiene alguna dificultad o en el otro espacio, la empresa que nos lo vende nos prestaría mientras se recuperara el otro. Y con carácter gemelo tendría Salamanca uno de similares características. Van a estar vinculados los dos servicios y la atención, sobre todo, que es en lo que va a ganar con la misma calidad lo que vamos a buscar con esa garantía de protección a la salud de las personas, la accesibilidad. Que sean los profesionales los que tengan que desplazarse y que las personas de Ávila puedan quedarse en su ciudad, en su entorno más cercano. Mi segunda pregunta es sobre el escenario que se abre a partir del 9 de mayo. Ayer el Gobierno aprobó un decreto que ampara, en cierta manera, las comunidades autónomas para seguir limitando derechos fundamentales como la movilidad. No sé si en los planes de la Junta entra el seguir limitando la movilidad, tanto geográfica, con el cierre perimetral, como horaria, con el toque de queda a partir del domingo. Vamos a ver. Esta es una de las... A ver si soy capaz de encontrar la palabra adecuada. Una de las falsedades a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno de Sánchez. Ayer, el Gobierno de España no aprobó ninguna medida, ningún instrumento al servicio de las comunidades autónomas. Lo único que hacía era posibilitar un cauce de recurrir al Tribunal Supremo. Pero el 9 de mayo concluye el estado de alarma. Y yo añado, comienza la recuperación económica en Castilla y León. El 9 de mayo, el Gobierno de Sánchez hace dejación de su responsabilidad. Y yo no voy a hacer dejación de mi responsabilidad. Sánchez ha abandonado a las comunidades autónomas frente a la pandemia sin ningún tipo de apoyo legislativo. Lo de ayer no da ningún apoyo, ningún instrumento jurídico nuevo. Son los que ya existían. Y yo voy a seguir trabajando para proteger la vida, la salud y la economía de Castilla y León. Por la negligencia, por el abandono del Gobierno de Sánchez, el 9 de mayo, en Castilla y León, decae el toque de queda, decae el cierre perimetral en nuestra comunidad autónoma. Les puedo decir también, y ya que me hablan de esto, avanzamos a buen ritmo en la vacunación. En Ávila, en Castilla y León, saben ustedes que somos una de las comunidades autónomas que estamos liderando el proceso de vacunación con una pauta, con dos pautas. Una de cada tres personas de nuestra comunidad autónoma ya tiene inoculada la primera pauta, el 17% la doble pauta. Por tanto, estamos, como digo, la comunidad autónoma de Castilla y León, ese proceso de vacunación nos hace ver el futuro con más tranquilidad y a medida que vaya avanzando el tiempo, el ritmo de vacunación, vamos a poder flexibilizar las medidas y activar con más intensidad la recuperación económica. Me van a permitir que hable de economía en un día como hoy en el que he estado hablando de sanidad para afrontar el futuro y sobre todo en esa recuperación económica necesitamos tres elementos. Por un lado, la confianza a los sectores sociales. En segundo lugar, ayudas económicas a los sectores, a las empresas más afectadas por la pandemia. Y, en tercer lugar, una política fiscal moderada. Este Gobierno es un Gobierno que ofrece esa confianza desde la estabilidad, que ofrece esa estabilidad para los dos próximos años. En segundo lugar, vamos a poner en marcha un nuevo paquete de ayudas a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia, con 200 millones de euros de los que una gran parte de esos millones serán de los 180 y tantos millones de euros de los que nos debe el Gobierno de España. Por lo tanto, aprovechando esta ocasión, volvemos a reclamar al Gobierno de España el dinero que nos debe por la sentencia del Tribunal Supremo del IVA no pagado a Castilla y León. y ese dinero lo pedimos porque lo necesitamos para ayudar a las empresas, a los sectores más desfavorecidos. Y, en último lugar, una política fiscal moderada. Creo que las noticias de la aprobación de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y cónyuges es una buena noticia y el ejemplo de que una política fiscal moderada permite el crecimiento económico. Si quieren... Sí, hola. Soy María Ángeles de la cadena SER. Yo quisiera preguntarle acerca de los planes para el resto de las unidades satélite de radioterapia. Esta es la primera. ¿Cuál será la siguiente? ¿Y cuáles son los plazos que maneja el Gobierno regional para la puesta en marcha del resto de las unidades? Bueno, nuestro compromiso es ir dando paso en el resto de unidades satélite como bien ha dicho usted y como he referido en mi intervención. Yo creo que estamos hablando hoy de la unidad satélite de Ávila. No se trata de hablar de plazos o fechas o cantidades pero sí reiterar el compromiso de la Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad con el resto de unidades satélite. Las he mencionado El Bierzo, Soria, Palencia y Segovia. Ese es un compromiso que se va a ver hecho realidad como estamos viendo hoy que es una realidad un anhelo de la sociedad de Ávila y un compromiso que asumí personalmente antes de ser presidente. Una cosa más. Sí, quisiera preguntarle si está manteniendo negociaciones con Por Ávila para dar estabilidad al Gobierno regional. Se había dicho por parte de los dirigentes de Por Ávila que esas negociaciones estaban estancadas. ¿Cuál es la situación actual? Vamos a ver. Lo he dicho. La Junta de Castilla y León es un Gobierno estable. La Junta de Castilla y León es un Gobierno sólido y con fortaleza. La Junta de Castilla y León es un Gobierno que se siente cómodo en el diálogo y que se siente cómodo en el diálogo precisamente con la formación que usted ha mencionado. De hecho, cuando teníamos la mayoría absoluta en la Cámara sin necesidad de contar forzosamente con su voto fuimos capaces de entendernos con Por Ávila y pactamos los presupuestos. Lo que queremos es, desde un diálogo sereno, sosegado, seguir avanzando en esa estabilidad y poder firmar, documentar, llegar a un acuerdo que beneficie a la provincia de Ávila, que beneficie a Castilla y León. ¿Todavía no hay nada concreto? Así que me imagino que sería la repregunta. hola, buenos días. Mi nombre es Antonio García de la Agencia EFE y quería que hiciese una valoración de los resultados de las elecciones autonómicas de ayer en Madrid. Por lo que ha dicho, se sobreentiende que no habrá adelanto electoral en Castilla y León, pero quería que lo confirmase si es así. Bueno, respecto del adelanto electoral, lo he dicho en innumerables ocasiones, no hay motivo alguno para que haya una situación de esta naturaleza. Hay una estabilidad parlamentaria, hay un gobierno sólido y fuerte que se preocupa de la salud, de la vida, de la economía de las personas de Castilla y León. Respecto de las elecciones de ayer, yo creo que Ayuso ha demostrado que el Partido Popular puede derrotar al sanchismo y nosotros en Castilla y León lo derrotaremos desde luego cuando llegue el momento. Lo hemos hecho ya en la moción de censura que presentó el sanchismo hace algo más de mes y medio. Creo que lo dijimos, Castilla y León dijo no al sanchismo en esa moción de censura y Madrid le dijo ayer al sanchismo no. El sanchismo por tanto tiene un nuevo varapalo, se desmorona. Desde luego toda victoria es un éxito y la victoria de Ayuso fue un éxito para el candidato, para Isabel Díaz Ayuso, para el Partido Popular, para el presidente Casado y para toda la militancia. Es algo de lo que nos sentimos todos profundamente orgullosos y yo especialmente. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz García de Cadena Cope. Ya parece que ha dejado usted claro que no contempla la posibilidad de un adelanto de elecciones en Castilla y León, pero tras el panorama que también se abrió ayer en Madrid con Ciudadanos, yo quisiera preguntarle si sigue confiando en todos los procuradores de Ciudadanos en Castilla y León o se teme alguna fuga. Mire, son dos preguntas respecto de las elecciones. Es que lo he dicho desde el minuto uno, desde antes de la presentación de la moción de censura, en el momento de la presentación de la moción de censura, después de la derrota del Sanchismo en la moción de censura, Castilla y León gana, Sánchez pierde, no es necesario convocar elecciones respecto de los procuradores, lo he dicho en innumerables ocasiones, creo que son cuestiones ya más internas del propio partido, pero la confianza personal, pues claro que está en los miembros de este partido, tanto en el Gobierno como en el Parlamento. Hola, soy Beatriz Más del diario de Ávila. Quería preguntarle, ya que ha tenido ocasión de encontrarse con el alcalde de Ávila, si hay algún avance en el tema de la piscina climatizada. Bueno, nuestro compromiso está claro, si no me falla la memoria, los datos son que el plazo para acabar la piscina climatizada acaba el año que viene y nuestro compromiso era de pagar el 60% de toda la inversión de la obra y, por supuesto, a medida que vaya avanzando la obra iremos pagando la cantidad que le corresponde a la Junta de Castilla y León. Hola, soy Elena de Radio Nacional. Me gustaría preguntarle por dos asuntos. Primero, que esperan del Consejo Interterritorial de Sanidad esta tarde y también una valoración de los datos del paro que hemos conocido esta mañana en Castilla y León. del Consejo Interterritorial ya a estas alturas esperamos muy poco porque del Gobierno Sánchez poco se puede esperar. Incluso en esa imagen de intentar confundir a la opinión pública pareciendo que se han hecho reformas para dar instrumentos jurídicos a las comunidades autónomas que no son verdad, eso es lo ocurrido ayer. Simplemente lo que se hace es la oportunidad de que aquellas decisiones de los tribunales superiores de justicia puedan ir en casación al Tribunal Supremo pero no se da instrumentos jurídicos para que las comunidades autónomas podamos actuar en aquellas cuestiones que afectan a la movilidad y a la circulación y al contacto de las personas que es uno de los elementos más efectivos a la hora de luchar contra la pandemia. Por tanto, el domingo queda sin efecto el estado de alarma y como he dicho cesa el toque de queda cesa el cierre perimetral y a partir de ahí pues lógicamente tendremos que adaptarnos a esas circunstancias. Respecto de la economía le hablaba yo antes que una buena política económica tiene que estar basada en la confianza tiene que estar basada en la colaboración público-privada en las ayudas desde la administración pública a los sectores económicos y una buena política fiscal que sea moderada inteligente en Castilla y León tenemos el segundo tramo de IRPF autonómico más bajo solo superado por Madrid. Tenemos la política fiscal de apoyo a las familias más favorable de toda España. Somos la tercera comunidad autónoma que tiene un tratamiento fiscal de apoyo al mundo rural y ahora lo que hemos hecho es eliminar el impuesto de sucesiones. Todas estas decisiones todas estas medidas hacen que los datos de paro son mejores que en España tanto en el dato mensual como en el interanual. Esto quiere decir que nos conformamos todo lo contrario. Los datos de paro lo que nos tiene que hacer es llevar a una reflexión a todos los responsables públicos. Tenemos que seguir trabajando para que esas políticas las haga las ponga en práctica el Gobierno de España. Señor Sánchez no puede estar todo el día hablando de qué impuesto se va a subir en esta semana. Eso es un error. Eso provoca paro y ruina y por tanto bueno pues desde la preocupación de las cifras que hay en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma que son cifras elevadas de paro tengo que insistir que en nuestra comunidad autónoma son mejores en la comparación con la media de España tanto en el mensual como en el interanual. Buenos días mi nombre es Ramón Morales del norte de Castilla por aquí ha dejado claro que a partir del 9 de mayo decae tanto el cierre perimetral como el toque de queda pero no sé si la Junta de Castilla y León se plantea recurrir al Tribunal Supremo y no sé cómo es ese procedimiento de cuántos días se tardarían hacerlo. Vamos a ver en el mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dejó claro que estas decisiones respecto del toque de queda o de los cierres perimetrales no sólo en ese auto del mes de octubre sino a lo largo de unos reiterados autos del propio Tribunal Superior de Justicia decía que estas son cuestiones que deben ser reguladas por ley orgánica no hay ninguna ley orgánica en este sentido y que lo que es estrictamente el toque de queda requiere una legislación excepcional como es en el estado de alarma el gobierno de España no ha hecho sus deberes vuelvo a insistir el gobierno de Sánchez tenía que haber aprobado una legislación intermedia entre la legislación sanitaria ordinaria que se ha visto superada por las circunstancias de la pandemia y una situación excepcional como es el estado de alarma lo prometió el gobierno de Sánchez a comunidades autónomas a fuerzas políticas también a distintos representantes sociales eso no ha ocurrido y bueno lo que nos dicen los servicios jurídicos en función de las reiteradas sentencias de los tribunales superiores de justicia no solo de Castilla y León perdón sentencias resoluciones judiciales autos no solo de Castilla y León sino de otros tribunales superiores de justicia no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica no hay grieta jurídica en el armazón y por tanto no tiene sentido que hagamos ninguna decisión en esta materia insistiremos una vez más en la necesidad de que haya una legislación vuelvo a decir intermedia entre la legislación sanitaria existente y la excepcional del estado de alarma del estado de alarma tanto de que no el estado de alarma lo que sea es el estado de alarma Gracias.